Tenía secuestrados a 20 niños, incluido un bebé de un año, engañados los llevaron Playa del Carmen. Un grupo de 20 niñas, niños y adolescentes, incluido un bebé de un año de edad, todos originarios de Chiapas, fueron llevados a Playa del Carmen, con engañados por sus captores, informaron las autoridades de Quintana Roo. Ovidio e Iván nos tienen la información. Hola Nemesio. La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, informó que 20 niños, niñas y adolescentes, de entre 1 y 17 años de edad, permanecían cautivos en dos cuartos de una vecindad ubicada en la colonia centro de esta ciudad. Los menores fueron reclutados por una persona en el estado de Chiapas, quien con engaños los trajo a Quintana Roo. Les prometieron trabajo, una mejor vida y les dijeron que el tiempo dinero que ganaran se lo enviarían a sus padres o se los guardarían. A los niños se les obligaba a trabajar jornadas sin pago desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche vendiendo en las calles marquesitas, raspados, cinturones y otros productos. Además, no se les permitía tener comunicación con sus padres y cuando preguntaban por su dinero les decían que lo habían enviado a sus papás. Al cumplimentar una orden de cateo, la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, logró rescatar a 20 niñas, niños y adolescentes originarios de Chiapas, además de que en el lugar detuvieron a dos personas. Estas acciones se llevaron a cabo en colaboración con el Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad de Quintana Roo, gracias a labores de investigación, campo y gabinete, así como por denuncias interpuestas por dos de los niños, por lo que se llevaron a cabo los trabajos periciales correspondientes. En el momento en el que fueron rescatadas las víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, estaban en malas condiciones, sucios, mal vestidos y con apariencia desnutrición. Tras cumplimentarse el cateo, los menores quedaron bajo resguardo del sistema DIF de solidaridad. En los cuatro cateados los agentes hallaron varios cuadernos que contenían escritos con nombres y diversas anotaciones. Al término de la diligencia se colocaron los sellos oficiales, los cuales indican que el lugar está asegurado. Con la fuente de Ivette Vázquez del periódico El Debate, informa para el blog del narco, los hermanos Iván y Ovidio, y su presentador favorito, Nemesio.